La Secretaría de Salud y Bienestar Social informó que de marzo de 2020 al 4 de agosto de 2021 se han confirmado 811 casos de COVID-19 en menores de edad, 411 niñas y 400 niños, de los cuales más de la mitad, 454, se han confirmado de julio al 4 de agosto de este año. La información detalla que del total de casos, 625 son menores de 10 a 19 años, 83 de 1 a 5, 74 de 6 a 9 y 29 corresponden a menores de un año, habiéndose registrado dos defunciones en este grupo de la población. Entre el mes de julio y el 4 de agosto de 2021 se han confirmado 454 casos, de los cuales 354 son menores de 10 a 19 años, 46 de 6 a 9 años, 46 de 1 a 5 años y 8 de menos de un año sin que se haya presentado ninguna defunción. La dependencia reiteró que los niños y adolescentes pueden contraer el COVID-19, enfermarse y propagar el virus a otras personas, además de precisar que en infantes, sobre todo en aquellos menores de 10 años, los síntomas más frecuentes suelen ser los digestivos, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómitos y rechazo al alimento, aun cuando otro signo es la coloración rojiza de la piel, conocida como eritema. Como datos de gravedad, se deben identificar la fiebre de difícil control, deshidratación severa, agritamiento de los labios, coloración rojiza de la lengua, ojos rojos, aparición de petequias o puntos púrpuras en la piel, así como sangrado fácil y mal estado general, entre otros, sobre todo si están relacionados con el contacto con algún caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Señaló que en caso de tener la sospecha de que puedan presentar COVID-19, se debe avisar al médico sobre los síntomas que presentan y si existe la necesidad de realizar pruebas complementarias, hay que acudir a un hospital o mantenerse en casa, debiendo extremar las medidas de aislamiento domiciliario. Finalmente reiteró que aun cuando el riesgo de contagio es menor entre los menores, es necesario aplicar las medidas de prevención resumidas en el ABCDE por tu salud, sin olvidar que la vacuna que se aplica a los adultos evita complicaciones y la muerte. Gracias por ver el video.